La primera marcha pacífica en contra de sustracción de infantes con un número aproximado de 600 gentes que fue convocada por padres de familia a través de redes sociales, inició a las 16 horas desde el reloj de la paz y terminó después de las 18 horas en el Palacio Municipal de Poza Rica, encabezada por las organizadoras señoras Sara, Dulce y Vanessa. Somos mamás, es lo único, somos mamás que preocupadas por miedo, porque uno de nuestros hijos no vaya a ser el siguiente, entonces es pacífico, no vamos a ir a pelear ni nada, solamente es para que nos escuchen y que todas las mamás que estamos aquí se hemos escuchado. Se dio por comentarios de que a una mamá le robaron a su niño, de hecho el niño que parece es que ya apareció el de cuatro años, más vigilancia, ya sea en la escuela, al salir del jardín de niños, primaria, llámese la escuela que sea, vigilancia y no sé, rondines de patrullas o algo así, que Poza Rica no se sienta tan solo, porque luego en la noche no hay ni quien nos cuide. Ya estamos exigiendo un policía fuera de cada escuela, nada más la inseguridad no se va a saber porque no la van a exterminar, pero mínimo de verdad protección para nuestros hijos, que como parte del reglamento de la escuela no se abran más los portones a la hora de la salida, que como papás podamos entrar cada uno a recoger a su hijo en contra de la salida, así no se va a permitir que más gente extraña entre a las escuelas. Nosotros como padres de familia tenemos miedo de que le pase algo a nuestros hijos, quisimos hacer esta manifestación para hacernos escuchar, queremos seguridad en las calles, queremos que nuestros niños puedan salir, puedan ellos salir a jugar sin ningún miedo, queremos seguridad en las escuelas, a la hora de la entrada, a la hora de la salida, seguridad en los parques sobre todo también, para todos nuestros niños son seres inocentes. En el Palacio Municipal los marchistas fueron recibidos por el alcalde Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, quien al escuchar las peticiones de los manifestantes les informó que ya estaba en pláticas con diferentes corporaciones. La verdad que reconocemos esta marcha que ustedes hacen, esta marcha indica el sentimiento que tiene Poza Rica por la situación que estamos viviendo, nosotros no estamos cerrando los ojos ante eso, la verdad que sabemos cuanto es la preocupación de una madre sobre todo con lo que recientemente acaba de ocurrir. Quizás hoy pudiéramos dar gracias a Dios porque el niño regresó, regresó con bien, pero no podemos esperar a que un día ocurra una situación mucho más lamentable, no podemos esperar a que eso llegue. ¡Ni más! 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 ¡Ni más que tenga una inseguridad en esta ciudad, ni en cualquier parte! Porque no lo desearíamos tampoco en otra ciudad ni en otro estado. Pero particularmente aquí, particularmente aquí, vamos a hacer todo el esfuerzo en nuestras manos, todo lo que tengamos que hacer para que esta ciudad vuelva a recuperar los espacios de seguridad y de convivencia que teníamos. ¡Seguridad! 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 ¡Seguridad!